El cabello largo es un distintivo ante la sociedad y un atractivo para otros Hola que tal, yo soy JM Montaño y como esta mi muchachón el día de hoy Yo estoy encantado de poder verte una vez más aquí en este canal Que estés viendo mis videos y muchas gracias por apoyar todos y cada uno de ellos Y sobre todo estos de cabello largo me doy cuenta que te encantan demasiado Así que por qué no los vas compartiendo en tus redes sociales para que así más personas vayan y conozcan Cómo es el proceso de dejarse crecer el cabello y los beneficios del por qué deberían dejarse crecer el cabello Como es el título de este video del día de hoy Por qué los hombres deberían dejarse crecer el cabello largo Así que si quieres saber cuáles son mis motivos, justificaciones del por qué quiero ayudarte a tener el cabello largo Quédate conmigo durante todo este video Un punto muy importante en el proceso de dejarnos crecer el cabello Es que podemos ir experimentando con diferentes peinados durante todo el tiempo que lo estamos dejando crecer Peinados que con cabello corto o con el típico peinado de hombres corto No lo puedes experimentar porque tienes el cabello corto Y normalmente el estilo de cabello corto va hacia un solo estilo y un solo peinado Que no puedes experimentar más si no es ese peinado Y como mientras nos vamos dejando crecer el cabello vamos teniendo diferentes largos en el proceso de dejarlo crecer Nos permite cambiar de estilo prácticamente cada mes Así que es un punto a favor de dejarnos crecer el cabello También algo muy importante del cabello largo es que es un distintivo ante los demás Digamos que va a ser nuestro sello lo que nos va a diferenciar del resto de los hombres Si alguien habla de ti o pregunta por ti te va a ubicar por tu cabello largo Y no por ningún otro factor en ti Llamarás mucho más la atención Esto puede ser un arma de doble filo y todo depende de la personalidad de cada quien Pero sin duda alguna todo el mundo te va a voltear a ver cuando pases a un lado de ellos Y no será como que te ignoren o uno más del montón de los que vio en su día Te aseguro que alguna impresión causarás en esa persona A mi me pasa todo el tiempo que salgo a la calle a una plaza comercial o que estoy paseando en algún lugar Llamo mucho la atención porque tengo el cabello largo y la mayoría de las personas se me quedan viendo Y no es algo que me incomode pero si es algo muy raro a veces que se te queden viendo tan fijamente Crearás admiración en las demás personas Muchos amarán tu cabello y admirarán el tiempo y dedicación que le has estado poniendo al cuidado Incluso aquellos que han querido tener el cabello largo pero no han podido por cuestión de trabajo, escuela O que incluso han desistido en el proceso de dejarlo crecer Ellos te admirarán muchísimo más y que deberán tenerlo como tú Será un imán para las chicas y el pretexto perfecto para hablar con ellas El cabello largo en hombres es un gran atractivo para las mujeres Y será un gran tema de conversación para ellas y sin duda alguna también podría ser una muy buena estrategia de ligue El cabello largo puede ser perfecto para enamorar a alguna chica Aunque muchos piensan que con el cabello largo no se puede experimentar varios estilos de peinado Están muy equivocados Muchos piensan que con el cabello largo se lleva largo y suelto y ya Simplemente esto es todo lo que se puede hacer con el cabello largo Y eso es un grave error porque puedes experimentar varios estilos de peinados Que ya pronto les traeré ese video de peinados para cabellos largos Y como tú tienes el cabello largo puedes experimentar un peinado y un estilo todos los días E irlo cambiando y nunca que se vea igual A diferencia de los que tienen el cabello corto Que ellos sí, todo el tiempo se ven igual Y no hay diferencia en su día a día porque siempre llevan el mismo corte, mismo estilo Y no lo pueden cambiar ese peinado Puedes ocultar tus orejas si es que tienes unas orejas un poco grandes También puedes redefinir tu rostro El cabello largo puede ayudarte a definir o redefinir la forma de tu rostro Digamos que engañaremos al ojo humano haciéndola creer que tienes otra forma de tu rostro Puedes hacer un rostro más alargado dependiendo del largo de tu cabello Un rostro menos redondo o más redondo Todo depende de la forma en que lleves tu cabello y como lo peines El cabello largo con un buen outfit siempre, siempre garantizado se va a ver muy bien Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado, te haya servido Si estabas dudando el por qué dejarte crecer el cabello Si ahí estabas como que no sé si tenerlo largo o no tenerlo largo Aquí te acabo de dar nueve motivos perfectos Para que te ayudes y te impulses, te inspires en dejarte crecer el cabello Si te faltaba algún motivo, algún pretexto Mira yo ya te di nueve, tú agárrate del que quieras, del que puedas Déjame acá abajo en los comentarios cuáles son los motivos que a ti te están motivando Vaya la redundancia para dejarte crecer el cabello Así que déjamelo acá abajo en los comentarios y así nos inspiramos unos a otros De los que están dejando crecer el cabello y los que ya lo tenemos largo para seguir aferrándonos a él Recuerda muchachón que si te gustó este video ya sabes que hacer Dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal Y activar esa campanita para que seas parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado Y de seguro tú ya eres, de seguro tú llegaste rápido al momento de recibir esa notificación La deslizaste, ya tienes ese título en este momento Gracias muchachón por ser parte de ese ejército Recuerda que tengo redes sociales, tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero mis muchachones de Hueso Colorado y yo estamos todos en Instagram Conectados día a día con historias que les estoy subiendo Sobre contenido de cuidado del cabello Sobre mis fotografías que ahí los ayudo a inspirarse en outfits Y cómo pueden combinar su cabello largo con algún que otro outfit Para que se vean perfectos, así que ve y sígueme en este momento Y no te pierdas ninguna de mis fotografías y dale like a todas ellas Y recuerda muchachón que ahorita en el canal tenemos un reto Que es el reto muchachón Si tú te estás dejando crecer el cabello No olvides tomarte una fotografía Subirla a tu historia en Instagram Etiquetarme con mi nombre de usuario Y utilizar el hashtag reto muchachón Para que así yo pueda ver tus fotografías Publicarlas en mi Instagram Y así poder ayudarte a cómo puedes mejorar aún más tu estilo Cómo puedes inspirarte a tener el cabello más largo Cómo puedo ayudarte yo a que mejores ese cabello largo Así que tómate esa fotografía Súbela a tu historia en Instagram Etiquetarme con mi nombre de usuario Y utiliza el hashtag reto muchachón Para así yo poder verla y compartirla Y ayudarte a tener un cabello más largo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck